Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Sandra. ¿Sandra? Sandra. Vaya, ¿y de dónde viene usted? Argentina. No me digas. Pero no me digas que habéis hecho un autocar, que habéis recogido a gente de... Un autocar, ¿no? Porque luego tenéis que coger el avión también. Bueno, pues nada, de Argentina. Mi pregunta es la siguiente. Hay muchas mujeres que pensamos que tomar las proteínas estas en polvo pueden no ayudarnos a la dieta, ¿no? O no ayudarnos a adelgazar. O si estamos empezando a hacer una dieta o eso, que se proponen muchas veces tomar la proteína como base de la dieta diaria, ¿no? Que a lo mejor se puede... ¿Te refieres al batido en particular o a la proteína en general? No, no, al batido en particular. Al batido en particular. Al batido en particular. Y esas que no te ayudan a perder peso, o sea, a perder grasa, sino que te frena lo que es la pérdida de grasa. Sí, no sé si... Pero ¿por qué tienes esa idea? ¿O quién te ha trasladado esta idea? Claro, eso es lo que... No sé si a lo mejor es las legendas urbanas. O los médicos, ¿no? ¿Los médicos? Sí, también. O que casi siempre que vas a hacer dietas, siempre te están diciendo... Que te pondrás... Pero ¿qué te refieres? ¿A que no perderás grasa o que te pondrás cachas? Que te pondrás fuerte. No, el este es... Que no perderás grasa. Sí, exactamente. Si no se pierde grasa. Si quieres contestar. Vamos a ver. La proteína en sí, ¿vale? Y los preparados de proteína que se comercializan actualmente son muy buenos preparados. La grasa que contiene es mínima. O sea, que crear grasa o que la proteína te lleve a no perder esa grasa, nos tenemos que apoyar en la proteína porque lo que queremos, si hacemos una dieta muy baja en calorías, ¿vale? Se supone que vamos a perder grasa, pero lo que no queremos perder es tonificación muscular en cuanto a las chicas, ¿vale? Queremos estar duras, apretadas, no tener un aspecto de... Si alguna vez lo has experimentado, has hecho una dieta un poquito más estricta de lo habitual, comiendo muy poquitas calorías, bajas pero te quedas más blandita, más flácida, más floja, ¿vale? Eso es lo que no queremos. Por lo tanto, queremos perder grasa pero queremos que nuestro músculo esté tonificado, ¿vale? Si entrenamos y la ingesta de proteína es mayor, ¿vale? Pero incluso, aunque no entrenemos, mira lo que te digo, ¿vale? Si tu aporte de proteína es aceptable, ¿vale? Quieres que no, conservarás más masa muscular. Si entrenas y tonificas aún, esa respuesta es mayor, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es hacer una dieta muy baja en proteína porque te asegura de que lo que te vas a consumir va a ser masa muscular, ¿vale? Queremos tener una tonificación muscular, un músculo duro y lo que queremos perder es la capa superficial que nos recubre al músculo por fuera que es lo que nos afea, lo que nos hace tener un sobrepeso y lo que no nos hace tener buena línea, ¿vale? Entonces, no sé la idea que te han metido o te han dicho tan de eso pero una dieta nunca puede ser baja en proteína, nunca jamás. La puedes tomar en cuestión en cuanto a batidos que es una suplementación, es un extra, es un apoyo que tienes, ¿vale? O lo puedes hacer simplemente con un diseño de una alimentación correcta, ¿vale? Comer más alimentos proteicos, ¿vale? Todo lo que sean aves, pollo, pavo, tal, meter algo de pescaos incluso meter pescaos algo más grasos con ácidos grasos esenciales como tipo salmón y tal, pescado azul, ¿vale? Pero siempre la base de cualquier dieta, de cualquier dieta, de cualquier deportista, ¿vale? Nunca puede ser carente de proteína, jamás. Bueno, la proteína en polvo, como tú dices la proteína en polvo para comprar correctamente proteína en polvo debemos comprar siempre proteína lo que se llama de suero A ver, evidentemente, por desgracia existen muchas marcas que comercializan proteína de suero sin serlo y podríamos decir que si hicieramos una analítica podría parecerse mucho a lo que es la leche en polvo de los bebés o que consume la gente, ¿no? Entonces, el nivel de azúcar en este caso lactosa que es el azúcar de la leche o lo que es la glucosa de la leche el azúcar es un disacárido y la cantidad de grasa es muy alta por lo tanto, cuando usemos proteína de suero lo que se llama whey en teoría, si la marca es de cierta reputación y coincide el etiquetado con el contenido del pote estamos utilizando una proteína que la característica primordial es que su cantidad de lactosa es decir, el azúcar de la leche por decirlo alguna manera para que se entienda no existe o está miminizado o sea, hay una cantidad muy pequeña depende de la forma o de la forma que esté procesada esa proteína es decir, no es lo mismo una proteína hidrolizada que una microfiltrada que una de intercambio iónico pero básicamente utilizando microfiltrado o intercambio iónico estamos utilizando unas cantidades de lactosa muy baja o sea, que prácticamente utilizas una proteína que no lleva nada de azúcar y de grasa no lleva nada o sea, la proteína realmente no lleva nada de azúcar aunque hablemos a veces de proteína 100% se refiere a que quitando el educorante y el saborizante lo que es el sabor y el aroma perdón, aroma y sabor estaría en un 100% de lo que es la proteína que ingerimos quitando esa cantidad por ejemplo, 80 y pico por ciento es que el resto es aroma y sabor por lo tanto es una proteína limpia de grasa y azúcar la proteína usted la va a utilizar en polvo porque tiene una virtud que no tiene la proteína que ingere usted de la alimentación o sea, usted ingiere pescado ingiere carne ingiere pollo, pavo ingiere claras de huevo está ingiriendo una proteína que necesita ser digerida y asimilada por lo tanto necesita un proceso de digestión y si la mezclamos según que alimentos puede ser una digestión larga de hora y media incluso dos horas si la ingerimos sola en una hora puede estar digerida pero la proteína en polvo se digiere depende de ser microfiltrado o intercambiónico entre 15 y 25 minutos ¿qué significa esto? que es una proteína ideal para aportar proteína cuando nuestro cuerpo tiene una gran necesidad de ella en momentos determinados como puede ser después de un entrenamiento donde ha habido un catabolismo proteico porque hemos estresado el músculo y estamos perdiendo nitrógeno y sabemos que una forma de introducir nitrógeno en el músculo que es lo que regenera tejido realmente es ingiriendo proteína ¿por qué? porque la proteína lleva aminoácidos y los aminoácidos gracias al nitrógeno entran en el receptor celular y regeneran tejido pero usted dice no es que proteína me engorda la proteína es un macronutriente igual que es la grasa igual que es el carbohidrato la proteína tiene una función específica que es regenerar tejido es material de construcción celular la función del carbohidrato es dar energía a nuestro organismo se puede acumular como glucógeno en el músculo y cuando tenemos el depósito de glucógeno lleno se acumula como grasa inmediatamente o automáticamente y la grasa se acumula como tal por lo tanto para una persona que quiere perder grasa la grasa no es recomendable para nada excepto algunas poliinsaturadas como ha dicho el omega 3 los aceites pescados grasos azules que llevan grasas poliinsaturadas que se utilizan para procesos metabólicos pero la grasa como tal o la saturada en sí no la necesitamos porque se acumula como la que ya tenemos en el tejido diposo así como el carbohidrato se puede convertir en grasa la proteína no se puede convertir en grasa la proteína solo se convierte en exceso en ácido úrico es una especie de toxina que puede producir la enfermedad que es la gota o inflamación de las articulaciones pero para que pasara eso tiene que ingerir usted una cantidad de proteína exageradísima y no hacer ninguna actividad muscular porque haciendo actividad muscular la proteína que usted ingiera ayudará a regenerar tejido y no tendrá toxicidad ninguna por lo tanto tomar batidos de proteína hay que quitarle el tabú no engordan sino que ayuda a mantener como ha dicho el tono muscular y adelgazar ¿por qué? porque si usted tiene que comer cada tres horas para mantener el nivel de glucosa en sangre óptimo y tiene que hacer seis comidas al día hacer seis comidas de proteína le aseguran mantener el tono muscular y perder mucha más grasa que no haciendo seis comidas de fruta que para mucha gente también se dice que la fruta ha de grasa cuando la fruta es un coreto rápido y que es carbohidrato al fin y al cabo y el exceso se acumula como grasa y más y es rápido aún hace que se agregue más insulina con lo cual todo eso lo capta más rápido y si usted ya tiene grasa y después se lo coge en lo lleno por comer en exceso se lo acumula como grasa por lo tanto dejémonos de tabús y de falacias realmente la proteína es milagrosa para perder grasa o para hacer una dieta equilibrada también ha dicho Paco muy acertadamente la proteína para gente sedentaria que no hace deporte también es muy interesante que no hace no hace deporte que 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 no hace deporte ¡Gracias!